¿Y tú, sabes para qué son los dones que Dios te ha dado? Los dones que Dios te ha dado, en el sentido más estricto de la palabra, no te los ha dado a ti, sino a la iglesia. Pero tú me dirás, son sólo míos, Dios me los dio. Obviamente Dios te los dio, pero no te los puedes guardar. Pero preguntarás, ¿y por qué? Bueno leamos Primera de Corintios 14 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Mis hermanos, los dones son para la edificación de la iglesia y no para guardarlos en un cajón como un tesoro personal, porque le hacen falta a la iglesia local donde Dios te ha llevado. Y no estamos hablando de algo menor, ya que cuando esto no está claro en el creyente, también se tiende a confundir y a normar el desorden en el culto, y se le atribuyen esas manifestaciones desordenadas al Espíritu Santo. Y lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Si en tu iglesia nadie habla inglés, y llega el pastor John MacArthur a predicar por una hora completa, y nadie entendió lo que dijo, les pregunto. ¿Está haciendo esa predicación de edificación para la iglesia? Por supuesto que no mis hermanos. Está hablando en un idioma desconocido para esa congregación. Y tú me preguntarás, ¿por qué estás mezclando peras con manzanas? Bueno porque igual pasa con las manifestaciones de lenguas en las iglesias, si no hay un intérprete, la persona se debe callar en la iglesia. Así de sencillo, ¿pero por qué? He aquí está el punto de conexión, porque los dones son para la edificación de la iglesia y no para ti. Otra cosa muy distinta es que el pastor John MacArthur predique, y en la iglesia haya un intérprete al español que traduzca el mensaje en su totalidad. ¿Ahora sí sería de edificación para la iglesia? Por supuesto que sí, porque ahora lo estamos entendiendo en nuestro propio idioma. Así que cuando sientas esas emociones incontrolables como lenguas, danzas y gritos, pregúntate si están siendo de edificación para la iglesia. Y si me dices que no puedes controlar ese momento, solo recuerda que si tú tienes el Espíritu Santo, puedes hacer uso del dominio propio y parar por un momento y preguntarte. ¿Este baile descontrolado está siendo de edificación para la iglesia? Y si hay lenguas descontroladas, debes preguntarte. ¿Están siendo estas manifestaciones de lenguas de edificación a los hermanos que tengo al lado? Si la respuesta es no, debes parar el desorden que tienes de inmediato. Recuerda, si eres creyente, tienes dominio propio. Primera de Corintios 14 del 26 al 28 nos dice. ¿Qué hay que hacer pues hermanos? Cuando se reúnan cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Repito, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿Cristalino mis hermanos? Y este capítulo cierra con esta orden del verso 40. Que todo se haga decentemente y con orden. Mis hermanos, si la manifestación no está siendo de edificación, obviamente hay una distorsión. Porque los dones son para la edificación de la iglesia y no para ti. Ahora dejemos que el pastor Sugel Michelén nos explique esto en detalle. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas. Pero todas juntas forman un solo cuerpo. Y cada parte es indispensable para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿No es así? Bueno hermanos, lo mismo sucede en la iglesia. Lo mismo sucede en la iglesia. Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto. Beneficiar al resto y beneficiarse del resto según el don o los dones que Dios ha dado a cada uno. ¿Y qué son los dones espirituales? Jerry Bridges nos define como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Lo repito, es una habilidad, es una habilidad dada por Dios. No es natural, dada por Dios. Fortalecida por el Espíritu Santo. Tenemos que usar esa capacidad en dependencia del Espíritu de Dios para que sea eficaz. ¿Y para qué Dios nos la dio? Para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. En palabras más sencillas, mi hermano, mi hermana, Dios te ha colocado en este cuerpo local de creyentes y te ha capacitado para cumplir una función específica dentro de este cuerpo. De manera que los dones que Dios te ha dado en el sentido más estricto de la palabra no te los ha dado a ti, sino a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, tus dones son nuestros. Dios no te los dio a ti, sino a la iglesia, a esta iglesia, a través de ti. ¿Ven la diferencia? Es una gran diferencia. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos la obligación de ponernos al servicio de los demás. No podemos vivir nuestras vidas cristianas aisladas de la iglesia, porque, versículo 5, somos miembros los unos de los otros. Nosotros estamos pegados con algo más poderoso que el coqui, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y eso sí que requiere una renovación radical de nuestro entendimiento. Porque vivimos en una generación demasiado individualista. Demasiado individualista. Es por eso que hay tantas personas que dicen ser cristianas y nunca se hacen miembros de ninguna iglesia. Pudiendo hacerlo, porque hay personas que no son miembros de una iglesia, porque no tienen una iglesia a la cual unirse. Pero esa no es la situación aquí. Nos necesitamos mutuamente. Nadie puede crecer a la semejanza de Cristo con ese pensamiento que es tan típico de los niños. Cuando comienzan a crecer. Yo solo. Vengo en duda. Un niño tratando de ayudarlo. No, yo solo. No, tú no puedes crecer solo. Dios no te convirtió para que crecieras solo.